Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Carlos Olarte. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba. En la primera balota el número uno, segunda balota el número nueve, tercera balota el número seis, cuarta balota el número dos. Uno, nueve, seis, dos. Diez y nueve, sesenta y dos es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Diez y nueve, sesenta y dos. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.